Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Anais y me da mucho gusto que estén aquí acompañándome en este mi canal, El Jalín de Anais. El día de hoy quiero que me acompañen a realizar una maceta, una bonita maceta que... ...es sobre estas plantitas y... ...ya lo sé... ...a realizar una nueva maceta, una idea que tengo aquí en cabeza... ...una idea que hayan macotas... ...maceta... ...que pues... ...quiero mostrarles una bonita maceta, chicas y chicos muy... ...bueno pues me da mucho gusto que estén aquí chicos... ...acompáñenme... ...bueno chicos y chicas, el día de hoy... ...jajaja... ...síganme... ...a ver a cerca de ustedes, y en el otro... ...y el otro... ...y en el otro... ...y en un siguiente vídeo... ...maceta favorita... ...de figura... ...el cual se llama mostrando mi maceta... ...de figura favorita... voy a quitar solo esa parte vamos a cumplir también hola a todos por favor el cual consiste en para que se vean más bonitas para que no se me rompa la cámara no es 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 no es